Hola Iru, hola Ema, hola Iru, hola, hola cariño, buenos días, buenos días, hola Ema, ¿qué tal? ¿Qué tal con el compi nuevo? Hola Leo, ¿cómo van esos miedos? Hola, hola cariño, buenas, ¿qué tal? Hola Iru, aquí el amigo que le da un poquito de cosa, hola, ¿ves cómo no pasa nada mi amor? Muy bien, claro, oh Yuyuy, no tengas miedo tú, qué nombre con lo mayor que eres, ay madre mía, has visto Ema, uy lo que nos dice Leo, nos dice, ¿qué nos dice? Di hola, hola Leo, soy tu amiga, hola Leo, hola, sí cariño, sí, sí, no pasa nada, hola Ema, hola, jejeje, muy bien, ay cómo me gusta que me rasque en el culo, me gusta, no tengas miedo, claro, claro que sí, hola Ema, anda, qué bien se porta la abuela ahora de Ancitriana, hola Iru, ¿has visto? ¿eh? Claro, mira, es una perrita, ¿a que sí? Claro, más tranquilo, ¿eh? Acompañado de otros perritos más tranquilos, claro mi niño, muy bien, anda Leo, claro que sí, jeje, muy bien, eso es, ¿eh? Hay que jugar, ¿eh? Hay que jugar, nada de tener miedos, aquí no se tiene miedo, muchacho, aquí, hola, jeje, hola, no pasa nada, venga, claro, eso es, hola Ema, anda, sí, yo estoy sordita, hola Iru, ¿qué tal, cariño? Hola, ¿eh? Ah, vienes para acá, hombre, qué sorpresa, grande, anda, qué sorpresa, nos ha dado aquí el amigo,